Música un buen aplauso y que se escuche y que se escuche y que se escuche un buen aplauso 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 ¡Maravillosa! ¡Dime si hoy quieres bailar con el sol! ¡Ven! ¡En las velas mariposas conmigo! ¡Quiero bailar! ¡Sí! ¡Quiero bailar con el sol! ¡Ven! ¡En las velas mariposas! ¡Ven! ¡Señor! ¡Quiero bailar! ¡¿En las velas mariposas conmigo! ¡En las velas mariposas conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!